Vamos a los deportes, le cuento que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, entregó el Premio Nacional de Deportes 2019 a la gimnasta Alexa Moreno. Josefa Gut nos tiene toda la información. La gimnasta Alexa Moreno recibió de manos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el Premio Nacional al Deporte 2019. La gimnasta de 25 años consiguió su plaza a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el pasado campeonato mundial de la especialidad que se desarrolló en Stuttgart, Alemania. La baja californiana se colgó la medalla de bronce en la prueba de salto de caballo en la Copa Corea Jeju 2019, así como en la Copa del Mundo de Bakú. Es el reconocimiento a todos los que hacen posible que los deportistas puedan sobresalir, puedan triunfar. Por su parte, Alexa, que fue remunerada con 790 mil pesos, hizo un llamado para que las autoridades no dejen de apoyar a los deportistas, sobre todo ahora que están cerca de la justa olímpica. Hago gimnasia porque me gusta, entreno porque quiero, tengo yo mis objetivos, mis metas y mis sueños y entreno para eso. Entonces siempre trato de sentir como cierta presión externa, sino yo sola como empujarme hacia adelante. Los otros premios nacionales del deporte fueron entregados al nadador Diego López, reconocido como el atleta paralímpico del año gracias a los cuatro oros obtenidos en el mundial. Alfonso Victoria, a cargo de la selección mexicana de taekwondo, fue reconocido como el mejor entrenador. Y César Valenzuela, galardonado en la categoría de juez por su labor en mundiales de gimnasia y demás eventos. Finalmente, la clavadista Paola Espinosa, dos veces medallista olímpica, recibió el premio al mérito deportivo. Para Imagen, José Fagú. Imagen Noticias con Francisco Sea. Lunes a viernes, 5.50 N. Participa en Imagen Televisión.